Gracias por continuar en nuestro tiempo. ¿Con qué continuamos, Rogelio? Pues queremos recordar que la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Unidad Académica de Economía, invitan a los cursos 2012 cortos, donde se desarrollarán algunas temáticas como estadísticas aplicadas, fotografía digital, finanzas personales, presentaciones efectivas y desarrollo de aplicaciones. Para la comunidad estudiantil habrá un descuento del 25%. Para mayor información pueden acudir a la Coordinación de Educación Continua Abierta y a distancia de la Unidad Académica de Economía o a los teléfonos 211-8800 con extensión 8946. De igual forma nos pueden llamar a los teléfonos del estudio.